Son 600 paquetes que vamos a entregar el día de ahora a vendedores por cuenta propia, vendedores que han visto minado su economía familiar a través de estos meses de pandemia. Obviamente todo el país, y no solo todo el país, sino que todo el planeta, tierra, todo el mundo, países más poderosos que este, se han visto pues incluso de rodillas ante la pandemia del COVID-19 y no han logrado salir al día de ahora. En cambio nosotros tenemos un presidente de la república que tomó medidas que hizo que este país ahora esté en números que son privilegiados. Incluso somos ejemplo ante otros países de la manera en la que se puede trabajar afrontando una pandemia mundial. Nosotros estamos listos para seguir luchando y trabajando con ustedes. Esta es una muestra de ello. El día de ahora yo quiero decirles que Dios me los bendiga a ustedes y a su familia. Y para nosotros como trabajador por cuenta propia, recibir en este lugar a personas que siempre han estado pendientes de la necesidad del pueblo salvadoreño y en especial del trabajador por cuenta propia. Especialmente en este día que nosotros los trabajadores celebramos, dignificamos el día del trabajo decente. Agradecerles a todos los compañeros trabajadores por cuenta propia que están presentes y que también van a ser beneficiados con estas cajas de alimento. Todo gracias al apoyo incondicional del presidente Nayib Bukele.